bueno estamos aquí otra vez con don rodrigo gonzález prieto nuestro viejo amigo ya de youtube experto en filosofía espírita que hoy nos va a traer un apasionante vídeo rodrigo de qué va a versar el vídeo de hoy a ver cuéntanos un poquito bueno el encabezamiento que yo tengo aquí es el alma humana el alma humana muy bien pero esto va más que nada dirigido por aquellos padres que tienen hijos niños y que han tenido la desgracia si de que los niños se mueran a su corta edad sí aquí les voy a decir una serie de cosas para que entiendan el porqué bien estas son informaciones naturalmente del mundo espiritual a través de la mediunidad no rodrigo claro bien pues entonces empezamos empezamos venga cuando quieras el alma humana es inmortal el hombre con esa misma alma vive muchas existencias carnales tantas como sean necesarias hasta adquirir un grado de evolución muy alto esto se va logrando a través de las diversas reencarnaciones por esta razón el hombre de hoy es la continuación de lo que fue allí o sea que la vida es solamente una desde que hemos sido creados solamente es una vida lo que ocurre es que está entrecortada en reencarnaciones en existencias claro por esta razón el hombre de hoy es la continuación de lo que fue ayer antes de llegar a la tierra así pues vemos a niños de muy corta edad con actitudes sorprendentes para realizar labores y trabajos que en buena lógica se tardaría en aprender muchos años de entrenamiento esto nos hace pensar que el niño en cuestión cuando ha llegado a la tierra ya viene con la lección aprendida decía carlos gustavo y un alumno de freud que en los trabajos de la clínica que él tenía hacía trabajos de regresión hipnótica decía que los alumnos los pacientes le contaban cosas que no podían haber vivido en la vida actual por eso él llegó a pensar de que el alma humana mejor dicho la psique del individuo no venía en blanco eso mismo le pasaba a brian wise no en el libro muchas vidas muchos maestros si bueno seguimos bien algunos ejemplos de ello hay y además en diversas materias todo aquello que practicamos habitualmente queda grabado en nuestra alma y lo traemos y lo llevamos con nosotros siempre esto vale para los aprendizajes y los conocimientos y también vale para la moral muy bien porque la moral el hombre tiene la obligación de evolucionar y para ello necesita tener conocimientos y avanzar en la moral o sea en los en los buenos sentimientos tiene esa obligación por eso es el camino que tenemos que llevar todos es ese lograr aumentar nuestros conocimientos permanentemente y ser mejores personas que es la moral que es la finalidad última de la vida no rodrigo es la finalidad así podemos observar como vienen niños a la tierra que desde que tienen algunos meses ya manifiestan su auténtica personalidad los hay tranquilos y amorosos en cambio vemos y observamos como muchos de ellos manifiestan su maldad y agresividad pues bien todo ello indica lo que traen en su alma y también lo que han sido anteriormente fíjate los comportamientos humanos indican claramente lo que somos niños y adultos vamos a ver niños y adultos por eso decía Jesús de Nazaret por sus obras los conoceréis muchas veces suele decir que los niños son seres inocentes ello depende de las deudas espirituales que tengamos contraídas por esta razón las vidas de las personas en la tierra no son todas iguales exactamente cada uno de nosotros tenemos la vida que nos corresponde en función de nuestros comportamientos anteriores es la ley de causa y efecto exactamente de la que tanto hemos hablado como no hay nada en la vida que se produzca por casualidad la muerte de las personas que aún son niños de muy corta edad tampoco es casual sabemos a través de las informaciones que recibimos del mundo espiritual que cuando un niño muere a los pocos años de nacer generalmente es porque en vidas anteriores no cumplió el tiempo que tenía programado y el niño ha venido para terminar de completar el tiempo que le faltó de acuerdo con el programa establecido anterior esta es una de las razones pero hay otra razón más y esta es la de hacer sufrir a los padres el porqué del sufrimiento de los padres nosotros no lo sabemos pero seguro que hay una razón muy poderosa para que el hecho se produzca bueno serán deudas que tienen los padres no rodrigo bueno pues aquí lo digo no hay nadie en la vida que sufra si no tiene que sufrir es muy posible que los padres en la actualidad hayan tenido algo que ver con el incumplimiento del hijo en la vida anterior posiblemente el hijo de hoy no haya podido cumplir con el tiempo que tenía que vivir por culpa de los padres fíjate y esta será la razón de los sufrimientos paternos en el mundo espiritual todo está organizado y nuestra vida está dirigida por ellos por eso nadie escapa ante la observación de los espíritus del mundo espiritual nadie escapa o sea por muchas por muchas cosas que puedas hacer para ocultarte de aquellas cosas que que hacemos y que no son no son buenas ya no son no van en línea con las leyes divinas pues no te puedes ocultar lo saben todo es más queda cada acción nuestra buena o mala queda grabada en nuestra alma y esa la llevamos consigo para toda la eternidad hasta que nos deshacemos de ella si la si la causa es mala nos deshacemos de ella a través de los buenos comportamientos y sobre todo del amor eso es todo del amor es decir que eso es eso es imborrable ¿no? rodrigo no se puede hackear no nada más no hay truco hasta aquí bueno muy bien rodrigo las explicaciones de hoy pues fenomenal quieres añadir algo más alguna observación más ahora de momento no se me ocurre bueno no se me ocurre nada bueno pues ya está hemos estado con don rodrigo que nuestro experto en filosofía espírita de cabecera en este canal de youtube y nada rodrigo te agradecemos el vídeo y hasta la próxima ¿no? bueno